Buenos días. Bueno, la exposición se acordó inicialmente en el taller de dibujo de séptimo semestre. Entonces se realizaron cerca de 15, de 15, 18 proyectos, sí, entre alumnas y alumnos, con distintos abordajes en función de lo que es la materia, que es estudios de la figura humana. Entonces se acordó con los alumnos realizar un proyecto individual bajo una técnica libre, siempre y cuando hubiera desempeñado esta característica de la estructura de la figura humana. Los resultados fueron bastante ricos, bastante variados en el sentido de formatos, de técnicas, de perspectivas, se hicieron ejercicios de fotografía, incluso esto reforzado por materias que ya llevaron previamente. Y a la par, se estuvo platicando con el maestro Fernando de León, donde coincidimos en esta parte, el trabajo que se realiza en las clases normales, no debe quedarse guardado como un archivo más, que se va abajo del colchón y se olvida. Entonces ya hemos tenido como esta inquietud por realizar una actividad dentro del área de gráfica. Para esto, nosotros contemplamos, por maestro más bien, por iniciativa propia, contempla manifestarlo como el mes de la gráfica. Pero, en este sentido, pues había un ligero cambio, que es la exposición que se llama por el registro, el movimiento, por decirlo de alguna manera, será este el nombre. Entonces, pues coincidió que estábamos en noviembre y decidimos abordar esta parte del día de muertos. Y qué mejor ejemplo que abordarlo desde una perspectiva del Zompano. Se hizo una convocatoria abierta, tanto alumnos, exalumnos, egresados, similares y colexos y todo esto. Se invitó a maestros y básicamente público en general. Tuvimos una respuesta muy buena en el sentido de participación de todos los semestres. Esto quiere decir que en esa exposición hay una variedad de técnicas también mucho, muy rica. Con sus cualidades y sus acabados en función de cada técnica vecino. Se acordó en ese punto cómo establecer una fecha en particular. Nosotros queríamos que fuera justamente el 12 de noviembre. La verdad es que ahí hubo unos asuntitos ahí como de logística que son naturales. Pero estuvimos dentro del marco de ese mes. Entonces, tuvimos gran asistencia. Tuvimos mucha iniciativa y mucha emoción por parte de los alumnos que participaron. Entonces, pues logramos algo bastante bien que queremos, honestamente queremos que esto se siga reproduciendo. Y poder seguir sumando tanto más alumnos, más maestros, mayor diversidad de técnicas. Ver en algún punto incluso hasta algún intercambio en cuestión de piezas. Y más que nada sumar a la gente que conozca realmente el trabajo que se puede hacer dentro de la facultad. Y que no necesariamente tiene que ser un ejercicio. Dentro de esta palabra, el ejercicio también de mostrar y pulir el aprendizaje, el aprendizaje técnico que tienen ellos. Si nos apegamos a lo que es esta idea unigenera del Zompantli. Es un mural prácticamente con diversidad de cráneos. Aquí lo enriquecedor de esta muestra es el lado gráfico y es el abordaje que tiene cada uno en el sentido de cómo percibes una calavera dentro de lo contemporáneo. También se puede decir hasta lo más básico que es lo tradicional. A mí me gustó mucho este ejercicio porque tengo mucha libertad en el aspecto en el que incluso se acercaban a algunos y decían ¿Cómo voy a hacer una calavera? Pues sí, llevo dibujo y tenemos un esqueleto y lo dibujamos tal cual. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, pues como tú lo percibas. Ahora sí que es muy subjetivo. No necesariamente tienes que representar a la muerte como tal, pero sí utilizar este símbolo del cráneo, del esqueleto, como parte esencial de la pieza. La pieza en general, lo que es el Zompantli, se compone de 24 piezas y para hacer el primer ejercicio en este sentido, creo que tuvimos bastante participación. Más allá de eso, ya en la muestra hubo mucho más interesado, que decía, bueno, ¿cómo le hago para participar? Entonces, comentándolo justamente con el maestro Fernando, vimos esta posibilidad de que se hiciera de manera anual. Hay otras consideraciones como que sea mes con mes y se vaya nutriendo, probablemente ahorita el espacio puede ser un poquito limitado, pero las dimensiones de la pieza, pero queremos que sea lo más amplio posible, ¿no? Que llegue a ser masivo. Sí, masivo y que no tenga este miedo, ¿no? El alumno a participar, porque también es parte fundamental de que el alumno dice, híjole, no, es que no, 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 no me considero bueno, ¿no? Para participar. Entonces, invitarlo a que haga este ejercicio de obligación, como decirlo de alguna manera, donde si participo, que logro, ¿no? Y esto me puede ir, este, ayudando a desarrollar un discurso técnico, gráfico, visual, en muchos aspectos. Fíjate que es algo muy interesante porque platicamos de eso, bueno, en lo personal, trato de platicar esta parte mucho con mis alumnos, sean del siniestro que sea, sean de la materia que se imparta. Lo primero, siempre es bueno mostrar tu trabajo, eso te genera una seguridad, ¿sí? Siempre te genera una seguridad. Y la otra, yo creo que es para romper como ese paradigma de, pues vas y dibujas, pero luego, o sea, ¿qué sucede con esos trabajos, no? O sea, están guardados. Durante mucho tiempo, pues yo pasé por esa etapa, ¿no? Y sacaba mis trabajos y decía, bueno, pues sí, me quedó muy padre, ¿no? Y me felicito al maestro, me felicito al maestro, pero ¿qué pasa con él? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo sabe el público en general, mi nicho más cercano, que es mi familia, mis amigos, mi pareja, etcétera, que realmente tengo un desarrollo técnico de lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, yo considero una parte muy importante el mostrar el trabajo, saber también, por parte del alumno, cuál es el ejercicio de la gestión también, ¿no? Es otra parte que nos lleva porque, al menos para los alumnos de la muestra de cuerpos en línea, se trató de delegar, se trató de involucrar a los alumnos en esta dinámica de conocer el espacio, las dimensiones de la sala donde se albergó en aquel momento, hacer una planeación de entrega, gestionar permisos, traslados, incluso hasta reconocimiento, ¿no? Por parte de las instituciones que están involucradas, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy amplio, ¿no? No es nada más hago mi dibujo, voy, marco y listo, ¿no? Y que venga mi familia y me tome muchas fotos. No, o sea, también existe esta parte de la cuestión que consideramos importante dentro de la formación del alumno, como puede salir de artista, puede salir de gestor, pero ir conociendo todas estas salidas creo que nutre bastante a ellos y se ve reflejado en el público, ¿no? que empiece a entender que hay, que hay este movimiento más allá, insisto, en llegar y poner la obra, ¿sí? Gestiones es algo muy importante, ¿no? O sea, yo creo que la gestión, si no hay gestión, híjole, yo creo que es una de las bases, tú puedes producir, puedes sacar cientos de pinturas, puedes sacar cientos de libros, puedes sacar cientos de esculturas, según la técnica que se aborde, pero si no hay una gestión, si no hay una planeación, pues difícilmente vamos a poder hacer un ejercicio completo. Entonces, tratamos, insisto en lo personal, y creo que hablo también por parte de nuestro comando de León, que otorgar estas herramientas a los alumnos es indispensable para su desarrollo. Claro que sí, pues todos cordialmente invitados, agradecidos primero que nada con tu invitación aquí en Quintagameros. Los esperamos el próximo 28, 28 de febrero, en punto de las, estoy seguro, en punto de las 7 de la tarde, aquí estaremos con Cuerpos en Línea, es un panty, ojalá que les guste a todos, pues un abrazo. Gracias. 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 Gracias.